Recientemente ha habido muchas polémicas acerca del origen de Power Rangers y el género que tiene la franquicia. Como todos saben, Power Rangers proviene del Super Sentai, una serie japonesa que es parte del Tokusatsu y precisamente esto fue lo que cautivó a la audiencia americana ya que esto era normal en Japón, pero no tanto en América. Para los que no sepan lo que es el Tokusatsu, vamos a dar una breve explicación para que puedan entender todo el problema que está sucediendo y lo que se puede esperar del futuro de Power Rangers. El Tokusatsu es un término japonés para referirse a películas o series con un alto grado de efectos especiales en acción real. Normalmente esto se utiliza en películas de ciencia ficción, terror y fantasía, de las cuales hay muchas hoy día, pero el Tokusatsu envuelve más géneros. Uno de esos géneros es el Kaiju, un género que incluye a monstruos gigantes que salvan al mundo de otros monstruos. ¿Conoces a gigantes que pelean con otros gigantes? El monstruo gigante que inició este género fue Godzilla en 1954, el cual básicamente salvaba la tierra luchando con otros monstruos, básicamente lo mismo que hace Power Rangers. El Tokusatsu envuelve más cosas, pero ya tienen una idea de cómo es y qué tipo de producciones son parte de este género. Parte de este dilema que se ha formado en internet comenzó con algunas palabras que dijo Bennett, el productor de Cosmic Fury y queremos aclarar primero que no estamos culpando a nadie con este video. No estamos a favor de nadie, ni hacemos este video para atacar las palabras del productor o de los fanáticos. En este canal respetamos la opinión de todos y nosotros vamos a dar nuestra propia opinión en este tema tan polémico. El productor Bennett dijo que es un gran fanático de producciones de Jonathan Entwistle y mencionó algunos de los proyectos de él. Jonathan es el nuevo productor de Power Rangers y es la persona encargada de crear el nuevo universo de la franquicia. Esto es un detalle importante ya que a pesar de que muchos fanáticos atacaron a Bennett, realmente él no es parte de este nuevo universo de la franquicia y solamente dio su opinión, la cual muchos no respetaron. En esta publicación también menciona que, si Hasbro puede hacer despegar la nueva serie del reinicio de Power Rangers, esto será fascinante y original. Hasta ese momento todo estaba bien, pero los fanáticos comenzaron a hacer preguntas y luego el productor hizo el comentario que enfureció a muchos fanáticos. Bennett dijo que, para llegar a una gran audiencia, la franquicia tiene que alejarse de sus raíces tokusatsu. Es esto lo que ha mantenido a los Power Rangers como un nicho durante tanto tiempo entre el público estadounidense. Tiene que hacerlo de una manera que sea novedosa y convincente. Básicamente estas fueron las palabras del productor y a pesar de que muchos fanáticos se molestaron por este comentario, nosotros pensamos que esto no debió pasar ya que es la opinión de él y hay que respetarla. A pesar de que Bennett opine de esta manera, aún así, pudo respetar el género de Power Rangers por muchos años y nos entregó varias de las mejores temporadas de la franquicia. Luego un fanático le preguntó, ¿qué tiene Power Rangers para diferenciarlo de otras propiedades de superhéroes sin las trampas del género? Entonces el productor respondió diciendo que la serie tiene trabajo en equipo, adolescentes, secuencias de morfosis, trajes de colores primarios, swords y mega swords. Estos son los ingredientes principales, las otras franquicias de superhéroes pueden tener uno o dos de estos, pero Power Rangers los necesita todos. Realmente no sé si esto logra ser una respuesta a la pregunta del fanático ya que el que Power Rangers necesite todas esas cosas lo convierte en tokusatsu, pero el fanático pidió otras cosas que hagan diferente a Power Rangers que estén fuera del tokusatsu. Precisamente con esto podemos comenzar nuestro análisis ya que por ahora hay muy pocas cosas fuera del tokusatsu que hacen diferente a Power Rangers de otros superhéroes. La primera pregunta debemos hacernos es, ¿realmente podemos alejar a Power Rangers del tokusatsu sin destruir la idea central? Puedo comprender muy bien lo que dice Bennett en su publicación acerca de que para llegar a una gran audiencia la franquicia tiene que alejarse de sus raíces del tokusatsu. Podemos estar de acuerdo en que para llegar al público general y tener mejores números de audiencia hay que tener un producto fuera del nicho. El tokusatsu es un nicho y para los que no sepan lo que es esto, se refiere a una pequeña audiencia específica. Pondré como ejemplo este mismo canal de YouTube, aquí solo hablamos de Power Rangers, así que solamente las personas que les gusta Power Rangers son los que van a ver este canal. Debido a esto es muy difícil que nuestros videos sean super virales con millones de visitas ya que solo un pequeño y específico público le gusta Power Rangers. Es por esto que los canales con temas más genéricos, como por ejemplo la comedia, la cocina y temas que a todos los seres humanos les va a interesar, obtienen millones de visitas. Esto mismo es lo que sucede con las películas y series, ya que, si tienen temas genéricos, entonces a todos les va a gustar y estos proyectos llegan a más personas. La diferencia que esto tiene y es una de las cosas que probablemente los productores de Power Rangers no están analizando, es que los temas genéricos no tienen fanáticos leales por décadas. A pesar de que Power Rangers es un nicho y no llega a todas las personas, los pocos fanáticos que tiene la franquicia han sido leales por décadas. Sin embargo, si hablamos de películas que no tienen un nicho, nos daremos cuenta que tienen un gran éxito por un breve tiempo. Posiblemente es por esto que Bennett dice al final de su comentario que este cambio de alejarse del tokusatsu deben hacerlo de una manera que sea novedosa y convincente. El reto que tienen los productores del nuevo universo de Power Rangers es poder mantener a todos esos viejos fanáticos leales y al mismo tiempo poder convencer a nuevos fanáticos para que la franquicia pueda crecer. Sabemos que haciendo lo mismo que han hecho durante 30 años la franquicia ya no va a crecer más, así que deben comenzar a hacer otra cosa. ¿Alejarse del tokusatsu es la respuesta? Realmente no lo creo ya que este género es la columna vertebral de Power Rangers, es el espíritu de la franquicia y sin el tokusatsu ya no sería Power Rangers. Es por esto que en el título de este video dijimos que Power Rangers podría desaparecer ya que, si eliminan por completo el tokusatsu, entonces ya no sería Power Rangers, sino una película de acción de nuevos superhéroes. Lo mejor que podrían hacer para llegar a una gran audiencia lo hemos dicho muchas veces en este canal y es mejorar la calidad del producto. Power Rangers tiene un gran formato, pero la calidad del producto sigue siendo la misma durante décadas. Lo primero que deben pensar es que la gran audiencia son los adultos, ya no son los niños como era en la década de los 90. Los niños ya no ven televisión, pero para los adultos este sigue siendo un gran entretenimiento y según lo que se ha rumorado, el nuevo universo estará más enfocado a un público más adulto. Si quieren convencer a un público como este, entonces la calidad de muchas cosas debe mejorar ya que los niños te aceptan esas cosas, pero los adultos buscan calidad. Podemos dar varios ejemplos y lo primero deben ser los trajes. Desde la existencia de Power Rangers, nuestros superhéroes siempre han utilizado Spandex, esto pueden cambiarlo por otros materiales y algunos artistas han creado algunos ejemplos de esto. El otro ejemplo son los monstruos ya que, a pesar de tener muy buenos diseños, se siguen viendo como personas dentro de un traje. Otro ejemplo es la calidad de los efectos especiales y es que con el bajo presupuesto que tienen estas producciones, supongo que es casi imposible brindarnos efectos impresionantes. Power Rangers no puede alejarse del tokusatsu, simplemente deben enfocarse en otro público, mejorar la calidad y cambiar un poco el estilo a uno más oscuro. Escribe tu respuesta en los comentarios sobre si Power Rangers debe alejarse del tokusatsu, dale like a este video y suscríbete para más tokusatsu en Power Rangers.